El peor accidente aéreo en la historia de México, el día que un avión con más de 160 personas a bordo se estrelló, pero ¿qué había pasado? 31 de marzo de 1986, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vuelo 940 de Mexicana de Aviación se prepara para despegar hacia el aeropuerto de Los Ángeles en Estados Unidos. El avión accidentado era llamado como el Veracruz, fue entregado a Mexicana de Aviación en 1981 y la aeronave era un Boeing 727. Este día fue pilotado por el capitán Carlos Guadarrama Sistos, un experimentado piloto con más de 15.000 horas de vuelo. La tripulación de cabina incluía además 5 sobrecargos, y una de ellas era su esposa. A bordo iban 159 pasajeros, parada a un total de 167 personas en el avión. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 8.50 am hora local, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pero primero con escala en Puerto Vallarta y Mazatlán. A las 9.05 am, 15 minutos después de haber despegado en una altitud de 29.440 pies, cuando todo iba normal, se detectó en el avión una fuerte sacudida y pérdida de la estructura general del vuelo. El capitán Carlos Guadarrama declaró estado de emergencia. El capitán informó a la torre de control que regresarían de inmediato a la Ciudad de México. Las unidades de emergencia se dispusieron a los sitios para esperar la llegada del avión. Sin embargo, el vuelo 9.40 de Mexicana no logró ser controlado por los pilotos. Se estrelló en la montaña El Carbón, cerca de Marabatio, Michoacán, partiéndose en dos partes y estallando en llamas. Las 167 personas a bordo y la tripulación fallecieron al momento del impacto. Testigos informaron sobre el accidente a las autoridades, así que la policía municipal y el ejército mexicano se movilizaron al lugar del accidente. El lugar olía fuerte a gasolina y a carne quemada, era un horror, describieron los testigos. El accidente conmocionó a todo México por la enorme cantidad de víctimas, lo que lo convirtió en el peor accidente aéreo en la historia de México. Increíblemente, al momento de las investigaciones, dos grupos terroristas del Medio Oriente se adjudicaron la responsabilidad del accidente, ya que dos días después, el vuelo 840 de Tua, que igual era un Boeing 727, había sufrido una explosión por una bomba, donde murieron cuatro pasajeros, pero los pilotos lograron aterrizar el avión, salvando a 118 personas. Es por eso que se pensó que podía ser un atentado, sin embargo, el sabotaje de un atentado fue descartado. Las investigaciones fueron llevadas por Estados Unidos y por las autoridades mexicanas, quienes encontraron después de investigar que la causa del accidente fue el sobrecalentamiento del conjunto de frenos número 1. Este calor se transmitió al neumático del tren de aterrizaje principal izquierdo, el cual había sido llenado con aire comprimido. En lugar de nitrógeno, causando daños en las líneas de combustible y en el sistema hidráulico, lo que provocó un incendio en el vuelo. Aproximadamente cuatro minutos después de haber iniciado el incendio, y a consecuencia de las altas temperaturas, el empanaje de la aeronave con sus tres motores se desprendió del fuselaje, lo que hizo que el avión fuera incontrolable, y más porque no contaban con el sistema hidráulico. Los investigadores encontraron posteriormente que el sobrecalentamiento fue causado por el mal funcionamiento de los frenos en el tren de aterrizaje. El reporte final mencionó que la causa oficial del accidente fue la explosión del neumático del tren de aterrizaje, por haber sido posiblemente inflado con aire en lugar de nitrógeno, el cual es el gas empleado en los aviones comerciales. También se determinó como causa probable de la explosión el sobrecalentamiento de un elemento del freno durante la fase de despegue. Es el peor accidente aéreo en México, ya que cuenta con el mayor número de víctimas mortales. También es el peor accidente aéreo a nivel mundial de un Boeing 727. Y dato curioso, en el momento del accidente, se estaba filmando en México la famosa película de Depredador, y entre las 167 víctimas, dos miembros del equipo de filmación de la película, Agustín Ituarte y Federico Isunza, fallecieron en este accidente. Sus nombres aparecen en los créditos final de la película, la cual se estrenó en 1987. Este fue el accidente del vuelo 940, el peor accidente aéreo en la historia de México, ¿lo conocías? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, comparte el contenido, y hasta la próxima.